en Ciudad Juárez y el Paso en Ciudad Juárez y el Paso destrozando la competencia este bailecito sabrosito y contagioso se baila moviendo el cuerpo con tosos lo bailan los chilandros, lo bailan los carochos pero en la discoteca lo bailan sabroso teniendo las cinturas sabrosito y sin parar este ritmo que te traigo seguro te va a encantar este ritmo es lo nuevo ya todo te va a costar ahora juntos bailaremos cuchi cuchi sin parar este bailecito sabrosito y contagioso se baila moviendo el cuerpo con tosos lo bailan los chilandros, lo bailan los carochos pero en la discoteca lo bailan sabroso teniendo las cinturas sabrosito y sin parar este ritmo que te traigo seguro te va a encantar este ritmo es lo nuevo ya todo te va a costar ahora juntos bailaremos cuchi cuchi sin parar no te va a encantar Gracias por ver el video.